Bienvenidos a la lectura de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de la Beata Ana Catalina Emmerich. Sin duda será una meditación muy valiosa como preparación para esta cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, amado mío, tú le dijiste a Santa Faustina, deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas, y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Jesús, nosotros queremos meditar sobre tu pasión. A través de esta lectura, queremos conocer la gracia de tu amor que arde por las almas, y te pedimos nos hagas arder a nosotros a través de tu pasión. Amén. Meditación número 35. Flagelación de Jesús. Pilatos, cobarde e irresoluto, había pronunciado muchas veces estas palabras llenas de bajeza. No hallo crimen en él, por eso voy a mandar a azotarlo y a darle libertad. Los judíos gritaban cada vez más furiosos, crucifícalo, crucifícalo. Sin embargo, Pilatos quiso que su voluntad prevaleciera, y mandó a azotar a Jesús, a la manera de los romanos. Entonces los alguaciles, pegando y empujando a Jesús con palos, le condujeron a la plaza, en medio del tumulto y de la hazaña popular. Al norte del palacio de Pilatos, a poca distancia del cuerpo de guardia, había una columna destinada a que los reos sufriesen, a ella atados, la pena de azotes. Los verdugos provistos de látigos, varas y cuerdas los pusieron al pie de la misma. Eran seis hombres fornidos, de menos estatura que Jesús. Tenían un cinturón alrededor del cuerpo y el pecho cubierto de una especie de cuero o tela burda. Los brazos iban desnudos. Eran malhechores de la frontera de Egipto, condenados por sus crímenes a trabajar en los canales y en las edificaciones públicas, y los más perversos de entre ellos hacían el oficio de sallones en el pretorio. Esos hombres crueles habían ya atado a la columna y azotado hasta la muerte a algunos pobres condenados. Parecían salvajes o demonios, y estaban medio borrachos. Dieron de puñetazos al Señor. Le arrastraron con las cuerdas, a pesar de que se dejaba conducir sin resistencia, y lo ataron brutalmente a la piedra. Esta columna estaba sola, y no servía de apoyo a ninguna edificación. No era muy elevada, pues un hombre alto, extendiendo el brazo, hubiera podido alcanzar la parte superior. A media altura había anillas y ganchos. No se puede expresar con qué barbarie esos hombres furiosos arrastraron a Jesús. Le arrancaron el manto de irrisión de Herodes y le derribaron casi al suelo. Jesús temblaba y se estremecía delante de la columna. Se despojó el mismo de sus vestidos, con las manos hinchadas y ensangrentadas. Mientras le pegaban, oró del modo más tierno. Y volvió un instante la cabeza hacia su madre, que estaba llena de dolor en la esquina de uno de los lados de la plaza, y que cayó sin conocimiento en brazos de las santas mujeres que la rodeaban. Jesús abrazó la columna. Los verdugos le ataron las manos, levantadas en alto, a un anillo de hierro que estaba arriba, y estiraron tanto sus brazos, que sus pies, atados fuertemente a lo bajo de la columna, tocaban apenas el suelo. El santo de los santos fue así extendido con violencia sobre la columna de los malhechores, y dos de aquellos hombres furiosos comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado, desde la cabeza hasta los pies. Sus látigos o sus varas parecían de madera blanca flexible. Puede ser también que fueran nervios de buey o correas de cuero duro y blanco. El Salvador, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, temblaba y se retorcía como un gusano bajo los golpes. Sus gemidos dulces y claros se oían como una oración en medio del ruido de los azotes. De cuando en cuando los gritos del pueblo y de los fariseos zumban como estruendosa tempestad, y cubren sus quejidos lastimeros que alterna con piadosísimas bendiciones. Clamaban, que muera, crucifícalo, pues Pilatos estaba hablando con el pueblo. Y cuando quería decir algunas palabras en medio del tumulto popular, una trompeta tocaba en demanda de silencio. Entonces se oía de nuevo el crujir de los azotes, los sollozos de Jesús, las imprecaciones de los verdugos y el válido de los corderos pascuales que se lavaban en la piscina de las ovejas. Ese válido acentuaba un espectáculo tiernísimo. Eran tristes voces que se unían a los gemidos de Jesús. El pueblo judío estaba a cierta distancia de la columna. Los soldados romanos ocupaban diferentes puntos. Muchos iban y venían silenciosos o profiriendo insultos. Otros se sentían conmovidos y parecía que un rayo de Jesús les tocaba. Yo vi jóvenes, monstruos de infamia, casi desnudos, que preparaban varas frescas cerca del cuerpo de guardia. Otros iban a buscar varas de espino. Algunos alguaciles de los príncipes de los sacerdotes daban dinero a los verdugos. Les trajeron también un cántaro que contenía una bebida espesa y rojiza. Bebieron hasta embriagarse. Pasado un cuarto de hora, los sallones que azotaban a Jesús fueron reemplazados por otros. El cuerpo del Salvador estaba cubierto de manchas negras, lívidas y rojizas, y su sangre corría por el suelo. Por todas partes se oían las injurias y las burlas. Los segundos verdugos se lanzaron con rabia de hambrientos lobos sobre Jesús. Tenían otra especie de varas. Eran de espino con nudos y puntas. Los golpes hirieron todo el cuerpo de Jesús. La sangre saltó a distancia y ellos tenían los brazos manchados. Jesús gemía, oraba y se estremecía. Muchos forasteros pasaron por la plaza, montados sobre camellos, y se alejaron llenos de horror y de pena cuando el pueblo les explicó lo que ocurría. Eran caminantes que habían recibido el bautismo de Juan, o que habían oído los sermones de Jesús sobre la montaña. El tumulto y los gritos no cesaban alrededor de la casa de Pilatos. Otros nuevos verdugos pegaron a Jesús con correas, que tenían en las puntas garfios de hierro, con los cuales le arrancaban la carne a tiras. ¡Ah, cómo describir este tremendo y doloroso espectáculo! Sin embargo, su rabia no estaba todavía satisfecha. Desataron a Jesús y lo ataron de nuevo de espaldas a la columna. No pudiendo sostenerse, le pasaron cuerdas sobre el pecho, debajo de los brazos y por debajo de las rodillas, anudándole las manos detrás de aquel potro de martirio. Entonces cayeron sobre él. Uno de ellos le pegaba en el rostro con saña indecible, con una vara nueva. El cuerpo del Salvador era todo una llaga. Miraba a sus verdugos con los ojos llenos de sangre, y parecía que les pedía misericordia. Pero redoblaban su ira, y los gemidos de Jesús eran cada vez más débiles. La horrible flagelación había durado tres cuartos de hora, cuando un extranjero de clase inferior, pariente del ciego, Tesifón, curado por Jesús, se precipitó sobre la columna con un hierro que tenía la figura de una cuchilla, gritando loco de indignación. ¡Basta! No peguéis a esa inocente hasta hacerle morir. Los verdugos se pararon sorprendidos. Cortó rápidamente las cuerdas atadas detrás de la columna, y fue a perderse entre la multitud. Jesús cayó casi sin sentido al pie de la columna, sobre un charco de sangre. Los verdugos le dejaron, y fueron a beber, llamando a los criados que estaban en el cuerpo de guardia, tejiendo la corona de espinas. Mientras Jesús estaba caído al pie de la columna, vi a algunas mujeres públicas, con cínico descaro, acercarse a Jesús agarradas por las manos. Se pararon un instante mirándole con desprecio. En este momento el dolor de su herida se redobló, y alzó hacia ellas el rostro ensangrentado. Se alejaron entonces, y los soldados les dijeron palabras desvergonzadas. Durante la flagelación, vi muchas veces ángeles llorando alrededor de Jesús, y oí su oración por nuestros pecados, que subía constantemente hacia su Padre, en medio de los golpes que daban sobre él. Cuando estaba tendido al pie de la columna, vi a un ángel presentarle una cosa luminosa que le dio fuerzas. Los soldados volvieron y le pegaron patadas y palos, diciéndole que se levantara. Habiéndole puesto en pie, no le dieron tiempo para cubrir sus carnes. Echaron sus ropas sobre los hombros y con ellas se limpió la sangre que le inundaba el rostro. Le condujeron al sitio donde estaban sentados los príncipes de los sacerdotes que gritaron, ¡Que muera! ¡Que muera! Y volvían la cara con repugnancia. Después lo condujeron al patio interior del cuerpo de guardia, donde no había soldados sino esclavos, alguaciles y chusma. En fin, la es del pueblo. Como la ciudad andaba revuelta y en extremo agitada, Pilatos mandó venir un refuerzo de la guarnición romana de la ciudadela Antonia. Esta tropa, puesta en buen orden, rodeaba el cuerpo de guardia. Podían hablar, reír y burlarse de Jesús, pero les estaba prohibido salirse de sus filas. Pilatos quería contener así al pueblo. Había mil hombres. Dejamos hasta aquí. Mañana continuaremos. Bendiciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!